Ocho. Ocho. Siete. 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 Seis. Seis. Juan tiene la clase de francés hoy. Juan tiene la clase de francés hoy. La clase de francés. Perdón, yo tengo dos preguntas. Clases. Escuela. Tienes. Cuatro. ¿La clase tiene ocho estudiantes? Carne. Estudiantes. Comprar. Bibliotecas. Jugo. Juan tiene la clase de francés hoy. Juan tiene la clase de francés hoy. Hoy. Juan. Juan. kiem. Gracias por ver el video